Aviso urgente, adultos mayores, hoy 25 y mañana 26 de octubre se llevará a cabo la nueva entrega de medios de cobro. Por fin podrán cobrar los 4,800 pesos aquellos adultos mayores que se registraron el bimestre anterior, es decir, en el mes de agosto. Aquí están las fechas, nos estamos refiriendo a la Ciudad de México, todas aquellas personas que radiquen y sean de CDMX, por favor presten mucha atención. También en otros estados de la República se está llevando a cabo entrega de tarjetas, deben de estar pendientes en su municipio y localidad. En este momento solo nos vamos a enfocar en la Ciudad de México, así que por favor si quieren cobrar muy pronto los 4,800 pesos que se dan en 2023 pongan mucha atención. Antes de iniciar con la información, por favor regálanos un like y no olvides suscribirte, recuerda que en este tu canal te mantendremos mejor informado. Por cierto ya se acerca la fecha de cobro, en noviembre nosotros les estaremos compartiendo el nuevo calendario por letra del abecedario para que sepas la fecha y día exacto del depósito de acuerdo a la primera letra de tu apellido. Entonces síguenos, suscríbete, es totalmente gratis, debajo del video encuentras ese botón. Dicho esto, vámonos con la información. En la Ciudad de México el día de hoy 25 y 26, mañana como te lo había mencionado al inicio, se llevará a cabo la entrega de tarjetas. Aquí vienen los horarios de 12 a 6 de la tarde, hoy 25 y mañana de 1 a las 6 de la tarde. Aquí vienen las ubicaciones por alcaldía y las fechas 26 de octubre, es decir, mañana todas las alcaldías que ves en el primer recuadro. Y abajo 25 y 26 de octubre, Gustava Madero e Iztapalapa. Entonces mucha atención amigos, que no se les pase, los requisitos son los siguientes, original y copia por ambos lados de identificación oficial vigente y puede ser cualquiera de estos que estás viendo en pantalla. Consulte el horario de tu módulo por favor para que puedas acudir en tiempo y forma. Entonces amigos, Ciudad de México, si te incorporaste en julio-agosto 2023, acude por tu tarjeta del Banco del Bienestar para que ya muy pronto te depositen la pensión de adultos mayores. Hasta aquí la información, por favor regálanos un like, una manita arriba si este video te ha resultado útil y si no te has suscrito te invitamos a que lo hagas. Recuerda, es totalmente gratuito y el botón lo encuentras debajo del video. En estos próximos días y próximas semanas te vamos a subir el nuevo calendario, como ya te lo había mencionado, de pagos en tarjetas del bienestar, por lo cual te invitamos a que estés muy al pendiente de este tu canal. Suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise de inmediato en tu celular cuando subamos el nuevo calendario. Déjanos tus dudas y comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.